¿Por qué los hombres brasileños son tan encantadores, guapos y buenos para entablar conversación? Hola hermanitos, ¿cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos a hablar de algunas preguntas, algunas dudas que son muy comunes que tengan sobre mi país. Entonces, vamos a empezar con un Mitch en contestando tus preguntas. Bueno, es común en internet preguntas como en Brasil hablan español, en Brasil cae nieve, ¿por qué no hay brasileños con rasgos indígenas? Y otras cosas así. Para empezarmos, suscríbete a este canal, así yo sé que estás gustando de mi contenido y puedo hacer más vídeos. Y comparta mi vídeo y mi canal con tus amigos. Vamos a empezar. Primer pregunta. En Brasil hablan español. Bueno, no, pero sí, tal vez. Español no es un idioma oficial de Brasil, o sea, no lo aprendemos como primer ni segunda lengua o segundo idioma. Aunque hay algunas escuelas que sí enseñan español. Yo tuve clases de español en la prepa, como que dos años de la prepa, pero no aprendí nada. Igual tuvo, yo tuve, bueno, yo tenía. Yo igual aprendí alemán por un año de la prepa y no sé decir más de qué gutentar. Entonces no aprendí español de verdad ahí en la prepa, pero sí, tomé clases. Pero como Brasil tiene muchos países vecinos que hablan español, de hecho casi todos, las personas que viven ahí acerca de estos otros países que hablan español son personas que muchas veces sí hablan español. Yo he viajado a unas, algunas ciudades que son cerca de Uruguay, de Paraguay, de Argentina. Y sí, ahí las personas hablan un poco de español también. Algunas personas muy bien, como que sí, de verdad hablan español, pero hay personas que hablan como que portuñol, que es como Spanglish, que es español con inglés, con English. Entonces portuñol es como portugués con español. Entonces sí, en esas regiones acerca de países que hablan español, hay muchísimas personas que sí hablan español, pero en otras partes del país solo hay personas que sí les interesa aprender el idioma. No es para nada obligatorio y bueno, así que solo lo van a aprender personas que les gusta porque quieren aprender por su trabajo o cosas así. Yo, de hecho, aprendí español en México, que es un país que me encanta, pero vamos a hablar de México en otro vídeo. Entonces, si no hablan español en Brasil, que está como que alrededor de muchos países que hablan español, ¿Cuál idioma hablamos en Brasil? ¡Por Dios! Bueno, el idioma que hablamos aquí es portugués. No es brasileño. Sé que a muchos, 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 muchos suele decir que hablamos brasileño. Y es como que un error aceptable, ¿no? Porque somos de Brasil, entonces, bueno, es posible que hagamos brasileño. Pero no, fuimos colonizados por portugueses. Entonces hablamos portugués. Portugués de Brasil, pero portugués. En Brasil, cae nieve. Hay nieve en Brasil porque, bueno, todo que veo en la tele, todo que veo en internet son playchas, mucho sol. Todo el tiempo está como que haciendo calor y buenas vibras y wow. Pero no es todo. Me imagino, en Brasil cae nieve porque, bueno, es un país gigante, ¿no? Y les voy a decir que no, no cae nieve, pero a veces sí. ¿Cómo es eso? Voy a enseñarles unas fotos aquí. De estas imágenes hay una que no es de Brasil. ¿Cuál crees tú que no es de Brasil? Es esta. Todas las otras imágenes son de Brasil. Incluso esta, que no parece para nada Brasil, ¿no? Hay regiones en este país donde hace mucho frío. Incluso donde estoy yo ahorita, estoy como que con esto, no sé cómo se llama eso en su país. Pero es una blusa de manga. Es como que, ay, bueno. Hace frío. No está haciendo tanto frío, pues no. No estaría así con tanto frío. Tampoco hay nieve afuera, pero sí hace frío. Y aquí estoy muy cerca del río de Janeiro. Allá está como que no está frío. Pero aquí como es una región de montaña, sí. Y en el sur del país, ahí sí hay regiones, unas pocas, no tantas, pero donde es posible tener como un poquito, casi nada de hielo. O incluso de nieve. Tal vez no es bien nieve, ¿va? No sé cómo se dice eso en su país. Pero, bueno, creo que lo más frío que hace en Brasil. Pero sí, hace frío en algunas regiones. Entonces, no hay, no cae nieve. Pero sí, un poquito. ¿Por qué los brasileños no tienen rasgos indígenas? Mitch, dime. No tienen nativos en Brasil. ¿Qué pasa? Bueno, les enseño que tuvimos una colonización muy mezclada en Brasil. Hay muchas mezclas de nacionalidades. Entonces, hay gente de Europa, de África. ¿Y dónde están los nativos de esta tierra? Bueno, en la parte norte de Brasil, donde se encuentra la región de Amazonia, hay personas con más rasgos indígenas. En otros estados igual hay personas con rasgos indígenas en todas las partes. Pero es más común ahí hacia el norte. Sí, somos una mezcla y un país muchísimo diverso. Entonces, sí, hay brasileños con rasgos indígenas. No sé si me expliqué bien porque español no es mi primer idioma. Y hace un montón de tiempo que no hablo. Entonces, probablemente estoy hablando un monte de cosas equivocadas en mis palabras, en mi vocabulario. Pero espero me comprendan. Y la última pregunta es... Ah, no, tenemos dos preguntas más. Bueno, esta está chistosa porque yo creo que es una cosa un poco rara de Brasil. Pero es común que brasileños se ríen en internet usando la letra K. No sé cómo se dice esa letra en español, pero es esta. Y entonces, si escribimos así, es porque estamos riendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lee eso, Mitch? ¿Qué tontería es esta? Bueno, así es una de las maneras de reír escribiendo en Brasil. ¿Cómo se dice este monte de letras ahí? Le decimos KKKKKKKKK. Yo sé, está muy chistoso, pero así es. No sé quién empezó con eso, por qué es así, pero lo es. Solo lo es. ¿Ok? Entonces, si estás hablando con un brasileño y quieres como que... Mira, yo sé una cosa en portugués. Yo sé una cosa que brasileños hacen. O entonces, si estás hablando con un brasileño, ¿no? Y él no sería como jajajajaja con J, porque en Brasil no usamos la J, usamos el H. Creo que es H. Esta letra. Bueno. Entonces, puedes reír KKKKK. Y probablemente él va a comprenderte. Y ahora sí, la última pregunta es ¿Por qué los hombres brasileños son tan encantadores, guapos y buenos para entablar conversación? Yo no hago idea de que sea entablar, pero creo que comprendí la pregunta y la respuesta es ¿No lo sé por qué no son? La verdad es que, bueno, hay hombres encantadores, guapos y buenos para entablar conversación, claro. Pero muchos no lo son. Entonces, no es una cosa de brasileños, sino de los hombres que tú conoces. Si yo le pregunto ¿Por qué los hombres mexicanos son como que, no sé, cualquier cosa? Me va a decir, no, 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 pero no son todos los hombres mexicanos. O entonces, ¿Por qué todas las chicas mexicanas son cualquier cosa? Me vas a decir, no, 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 pero no son todas las chicas mexicanas. Entonces, aquí es lo mismo. Hay hombres que son encantadores, guapos, etc., y hay hombres que no lo son, igual con chicas o con todo, ¿Ok? No es, bueno, tenemos millones de personas en Brasil. Es imposible que seamos todos iguales. Así como tú, no es igual a todas las otras personas de tu país. Ah, pero yo sé de una cosa que a todos los mexicanos, todos, hombres y mujeres, les gusta que es el picante, ¿no? Bueno, yo sé que no. Es cierto que hay una persona o dos, tal vez, máximo, que no les gusta el picante. Pero es una o dos, máximo, ¿eh? No hay tres mexicanos que no les guste el picante. Es chiste. Por Dios, es broma. ¿Ok? ¡Chiste! Bueno, aquí me quedo. Yo espero que tengas te haya, no sé, haga, no lo sé, en verdad, gustando de este video y que lo compartas con tus amigos y tu familia. Bueno, besos. Muchos, muchos besos. Veo ustedes después. Adiós, hermanitos. Adiós.